¿A quién quieres evitar, Sueca? ¿A quién? ¡A todo el mundo! ¡Ya! Me juzgan sin siquiera conocerme Yo quiero dormir, no puedo seguir así No quiero fingir, pero a quien extraño es a ti Yo sé que estoy depresivo sin ti Dice que tengo que dejarla ir Tengo que dejarla ir Tengo que dejarla ir Ya no quiero seguir Creo que ya es momento de partir Me siento depresivo sin ti Tú sigues avanzando sin mí Yo sé que tú te sientas ya mejor sin mí Yo sé que tengo que dejarte ir Tengo que dejarte ir Tengo que dejarte ir Just go let it go Just go let it go ¡Gracias!